Necesitas una mujer Te hacen falta 20 para aportar ser Una locura de no creer Mantente al tanto, no me dejes caer Sigo tus pasos No tienes solución Sos un fracaso Te lo dice mi canción Te lo dice mi canción 1, 2, 3, 4 Falso Ni vos te crees lo que sos ¿Cuál son las mentiras? Las de tu cuerpo Idiota No usas a ninguna Ellas te usan a vos Traicionero Eso no es de hombre No tienes perdón Que estás buscando Mantente distante de mi corazón Ya me das asco Peor que un cigarrillo Atacas mi pulmón No te contentas con una traición Ser mala gente es su convivición Una por una caen en tu colchón Igual que redes es actua ficción Tu cabeza es desechable Pues esa ya se pasión Pues esa ya se pasión Ya no le serví a nadie Mentir es tu tradición Traicionero Traicionero Gritan por ahí Se te notan No sabes fingir Ya no le serví a nadie Tu cabeza es desechable Pues esa ya se pasión Subtítulos a la Federación